hola qué tal cómo estáis espero que bien bueno a ver este es un vídeo de algo que nunca he hecho y que ha sido trabajar bueno mejor dicho barnizar con barniz poliuretano lo tengo aquí veis poliuretano de dos componentes porque estoy trabajando el barniz poliuretano bueno porque un amigo me ha pedido que le haga esta encimera de barra la veis hasta allí no es muy grande bueno me ocupa la mesa de trabajo pero tampoco es que sea excesivamente grande está terminada ya a falta de pulir nada un poquito por aquí esto está pulido ya aunque se ven rostros de pasta y está pulido a máquina pero como yo no recomiendo este barniz para las guitarras para los instrumentos no os voy a contar nada que ya no que ya está puesto todo por internet no por mí sino por otros bueno el caso es que esta guitarra me la trajo uno un amigo de otro amigo que había recibido varios golpes uno por aquí otro por aquí bueno la cosa es que se notaba mucho porque además los había reparado el mismo y bueno coincidiendo que me dijo que le daba igual el barniz que le diera entonces dije bueno pues voy a aprovechar para dar poliuretano bueno mi mujer tiene una extraña habilidad para interrumpirme los vídeos llevo una hora aquí yo voy a filmar esto y justo viene los perros se ponen a ladrar bueno pues nada sigamos no me acuerdo exactamente lo que estaba diciendo pero bueno qué sí que le daba igual el barniz y bueno pues aprovechando que estaba tenía que barnizar esto pues como esto tenía poliuretano que lo quité pues estaba barnizando a poliuretano pero hay un detalle que quiero que veáis que además un día uno me lo preguntaba no utiliza usted pequeñas aplanadoras bueno pues aquí están precisamente vamos a ver pero vamos a ver un pequeño detalle que no sé si me explica alguien o no pero bueno yo lo voy a explicar bueno como las aplanadoras se van desgastando la lija pues yo lo que hago es esto era así de largo y entonces lo que hago es pues eso con cola de contacto tengo una tira así de larga y lo voy cortando a trozos bueno ahora me queda este trozo aquí tengo otra aquí tengo otra todo serán parte de lo mismo bien lo que iba a explicar esta es un poquito más larga y lo estoy metiendo al cruzado porque a ver depende también de la madera y como se quite el barniz bueno normalmente esto es cedro rojo bueno el cedro rojo yo creo que es pino oregón bueno yo ahora estoy aquí y observo que la lija no me está lijando mucho bueno luego de aparte de hacerlo al cruzado para las pequeñas ondulaciones que se producen al lijar al rascar la tapa pues también se produce que el mismo barniz según quemaderas como es esta pues a lo mejor se hinchan un poquitín las vetas se hinchan un poquitín y no queda perfectamente plano y ahora que estoy ya esto lleva esta es la tercera mano bueno muy diluido el barniz para que no cargue excesivamente pero si lo suficiente para poder hacer todo el proceso bueno después daré el color entonces yo no he filmado vamos por partes yo no he filmado el lijao ni como he quitado el barniz porque eso ya está en otros vídeos que he puesto después tampoco está puesto el barnizado porque es lo mismo que barniz con barniz nitro celulósico a pistola porque esto está dado a pistola por eso está protegido todo para que no entre el barniz y en sitios que luego habría que quitar ¿no? aquí se ha despegado un poquito en la parte de la cintura bueno esto lo tendré que arreglar para dar la última mano y bueno y el color el color ya sabéis como lo doy como lo hago un tipo sandwich o sea doy una base de barniz luego doy el difuminado está también en vídeos o sea el color a pistola para que quede perfectamente repartido no lo doy en la madera lo doy sobre el barniz entonces daré el color y luego daré la última mano para ya lijar muy suavemente pulir y abrillantar y luego ya pegar el puente en fin todo eso no lo voy a poner no lo voy a poner porque ya está puesto ya está puesto en otros vídeos entonces sería repetir bien lo que no explican algunos veis por muy duro que esté el barniz y eso del poliuretano al ser de dos componentes o sea con catalizador endurece rápidamente pero la lija se está tupiendo esta es una lija a ver si todavía se ve porque esto es de una lija de banda que se me rompió demasiado pronto bueno era 160 si mal no recuerdo un grano 160 y luego claro para aquí pasaré otras lijas estoy lijando así a contra beta luego lijaré con otras lijas más fina a favor de beta y luego más finas hasta dejarlo perfectamente fino para dar el color y la última mano bien a lo que íbamos bueno pues a ver si se ve ahí veis pequeños cúmulos de barniz eso que pasa se hace que la lija no actúe bien no lije bien entonces hay que quitar esos cúmulos de barniz nada con cualquier objeto metálico y un poquito así un poquito de canto veis salen los cúmulos de barniz aquí tengo otra pequeñita que eso lo he quitado yo voy lijando con las tres y conforme se van se van saliendo los cúmulos las dejo a un lado y luego pues sigo lijando ya veréis ahora la misma veis ya agarra mejor y como veis veis aquí queda un poquito que está un poquito más bajo bueno pues hay que insistirle hay que insistirle yo como he dado dos manos perdonad pues lo que se está lijando es el barniz son muy pequeñas las ondulaciones lo cual significa que no voy a llegar a la madera pero si voy a hacer que desaparezcan esas pequeñas ondulaciones con el barniz bueno pues habéis visto lo poco que he lijado pues ya tiene aquí dos cúmulos veis salen hasta con la uña con una uña generosa eh veis esto es lo que hay que hacer para que luego la lija actúe bien veis ya vuelve a enganchar bien otra vez y ya vuelve a lijar bien ya vuelve a lijar bien yo lo digo porque si vais a lijar o sea si vais a barnizar eh y luego vais a tener que lijar a ver como estoy haciendo pues vais a tener este problema veis esto se lleva rápidamente diréis bueno pero en otros vídeos pone piedra de o sea polvo de pómez para que no ocurra esto pero es que eso depende por ejemplo si cuando yo ya haya aplanado esto perfectamente pues entonces si que podría meter el polvo de pómez ¿por qué no lo meto ahora? pues porque me va a lijar las pequeñas ondulaciones también y me va a aparecer que ya está perfectamente plano porque claro se va a deslizar por dentro de los huequitos y los va a lijar también o sea el polvo de pómez va muy bien para cuando tenemos ya todo listo muy fino muy plano y entonces podemos lijar ayudándonos con el polvo de pómez para que no se cierre la lija para que no ocurra esto veis nada solo un poquito que se ponga ya hace que la lija no lije bien bueno estas ya están limpias y como veis se agarran perfectamente veis se notan pequeñas zonas muy pequeñas con un poco de brillo lo que es decir para que no se vea pues eso que hay como explico muchas veces son como baches en la carretera entonces sus baches tienen que desaparecer antes de dar la última capa de asfalto o sea hay que rellenarlos en este caso se están rellenando con barniz porque el poliuretano no se utiliza tapapor se da directamente diferentes capas y eso hace que quede luego plano conforme vamos lijando lo veis ya tenemos esta otra vez ya esto se hace rápido si no tenéis una uña tipo excavadora o para tocar la guitarra pues lo podéis hacer con algo metálico bueno pues no hay nada más que explicar ya digo que lo demás ya está puesto y no voy a volver a repetirme bueno pues ese pequeño detalle para que las cosas salgan rápido y bien ¿de acuerdo? por cierto se me olvidaba una cosa que que probablemente lo penséis y diréis bueno y por qué no no ha lijao bien antes de barnizar efectivamente lo que hay que hacer es lijar bien antes de barnizar lo que pasa que esta tapa está ya un poquito débil veis entonces digo la mejor manera de ver donde le falta un poco de lijao es cuando se da el barniz ¿eh? entonces en vez de arriesgarme a dejar la tapa demasiado fina he preferido hacerlo así ¿por qué? aparte de lo que acabo de decir por por lo fina que está porque el barniz es un chivato jeje el barniz te dice eh aquí no está bien eh es precisamente por eso porque el barniz deja ver claramente donde le falta un poquito de lijado simplemente ha sido por eso eh y podéis hacerlo de las dos maneras lijar todo lo bueno lo bien que podáis y ya quedará perfecto desde un principio o hacer esto en caso de que sea necesario o también aunque sea una guitarra nueva podéis hacerlo de dos maneras hombre yo recomiendo lijar perfectamente y luego ya los barnizados el barnizado nos va a decir si hay algún pequeño defecto nada más eh lo digo por eso porque alguno dirá pero bueno aquí el maestro nos ha estado nos ha dicho siempre que hay que lijar perfectamente para que quede perfecto y ahora no lo ha hecho así ¿por qué? bueno pues por esas dos razones ¿vale? bueno como no tenía terminado de editar el vídeo y vamos que me ha dado tiempo a terminar el barnizado de la guitarra así es que bueno aquí lo tenéis a simple vista para que veáis como ha quedado con poliuretano eh no es mi barniz preferido pero bueno aquí está ¿vale? la guitarra 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 Gracias.